Hoy les voy a mostrar cómo podemos realizar el diseño que tengo aquí, que les voy a mostrar. Este es un vestido que es un poco suelto en la parte de abajo, es un cuello halter, y el paso a paso lo tenemos aquí en este video, así que no te puedes perder el principio y el final, porque te voy a enseñar de cómo se te va a hacer de una manera súper fácil para que así puedas ahorrar también un poco más de tela. Así mismo te invito a que te suscribas al canal si te han servido de mucho estos tutoriales. Vamos a empezar primeramente realizando un básico y empezamos por la parte posterior. Esto es para darle molde a la parte del cuello y luego le vamos a dar los avances a cada una de las partes, tanto la delantera como la posterior. Realizamos la línea y luego de eso vamos a tomar las medidas. Ubicamos de la parte de la sisa 21 centímetros largo. Vamos a utilizar un solo largo de tach. Vamos a ocupar el posterior que es de 40 y un largo total de la prenda. En este caso vamos a dejarlo 90. Ubicamos las líneas que corresponden. Escuadramos todo muy bien de esta manera y vamos a colocar la cuarta parte de bosto. 24 centímetros la cuarta parte y luego una parte de la cintura. Vamos a colocar 19 centímetros más lo de la pinza, ¿no? 19 más 3. No lo vamos, no lo vamos a realizar en este caso pinta, pero lo dejamos así porque igual vamos a darle volumen. Ubicamos de esta manera y así tenemos la parte del talle, ¿no? En la parte de abajo vamos a proceder a dar la cadera 20 centímetros. Ubicamos la línea en los 20 y colocamos la cuarta parte de cadera 26 centímetros. Una vez que ya tenemos esto vamos a realizarlo de esta forma y en la parte de abajo le vamos a dar 26 centímetros más 5 de lo que viene siendo un poco como estilo A. Realizamos la línea de esta manera, así, y luego vamos a subir 1.5 en esta parte y le damos la forma. Esto es simplemente el básico, aquí tenemos el básico, ¿no? De aquí lo vamos a transformar para darle el volumen, pero necesitamos el básico para poder sacar la parte del cuello. Entonces es importante primero realizar la parte del básico. El ancho de espalda que voy a ocupar es 18 centímetros. Y procedemos a hacer la línea de esta manera. Y vamos a dar la separación del escote. Aquí yo tengo la separación del escote, 8 centímetros. Y vamos a bajar 3. Ubicamos líneas así, recortadas. Y le vamos a dar, en este caso le vamos a dar la cantidad que deseo la parte del cuello, ¿no? Primeramente, marcamos los dos, que es la caída de hombros. Así. Y le vamos a dar el ancho que yo deseo. En este caso vamos a dejarlo de 5 centímetros la parte del cuello. Y sellamos, o hacemos líneas entrecortadas. Ahí está. 5 he dejado en esta parte. Listo. Una vez que ya tenemos esta parte, ahora, esta medida que da acá, esta medida que está dando acá, la vamos a dividir en tres partes. Yo voy a tomar la medida. La medimos de esta forma, aquí tenemos 16 centímetros en toda esta parte, ¿ya? Ahora, aquí lo vamos a dividir en tres partes para que, para colocarla, una parte y dos partes. Una, dos y tres. Y vamos a agarrar la, esta de acá, ¿no? La primera. Esta de aquí la vamos a agarrar y la vamos a llevar para darle la forma de la pieza. Entonces, agarramos una regla para darle la forma en la curva y de esta manera hacerlo hasta la parte de acá, ¿ya? Así nos debe de quedar. Yo la agarré acá, pues, ustedes si le quieren hacer más escotado, lo pueden hacer. Pero yo lo hice dividiéndolo en tres partes. Ustedes pueden dividirlo en cuatro partes y pueden coger la mitad, ¿no? Depende como quieran el escote. Acá no le voy a dejar tan escotado. Esta es la iniciativa y ustedes pueden marcar hasta donde desean, ¿no? Aquí. Esta parte de aquí lo tenemos. Ahora, es importante que nosotros marquemos una línea en donde le vamos a dar el volumen. Es importante, ¿no? Yo le voy a dar el volumen desde acá. Realizo líneas. Voy a dejar unas líneas ya listas de la transformación. Y voy a realizar otra línea acá de la transformación, ¿ya? Así. La dejamos allí. Y vamos a realizar el delantero para luego mostrarle uno de ellos el avance que deben de realizar para que puedan patronar. Esto de aquí, del básico, lo pueden hacer en el papel. Si quieren conservar el papel, pueden utilizar el desmolde. O hacerlo ya después, la transformación directamente en la tela para que así no tengan ningún problema. Miren que aquí lo estamos haciendo así porque lo necesitamos para la parte del cuello. Retiramos la parte del cuello y tenemos la base, ¿no? Aquí tenemos la base posterior y vamos a trabajar la parte delantera. Vamos a trabajar la parte delantera. Voy a voltear mi papel de esta manera para utilizar este papelito que tenemos acá. Vamos a ubicar la línea de esta manera. Y cuando ya tenemos la línea, vamos a marcar nuevamente la medida de la sisa. Y el largo que vamos a ocupar, ¿no? El largo detalle. Aquí utilizamos 40 centímetros, que es el largo detalle que utilizamos en la parte posterior. Uno solo. Porque es un vestido bastante algado. Pero no necesitamos, aparte de que le vamos a dar volumen, ¿no? No necesitamos de otro talle. Vamos a colocar el busto, 24 centímetros. Y la cintura, 19 más 3, ¿no? Esto es para darle forma. El alto de cadera, 20 centímetros. Realizamos la línea de esta manera. Y el cuarto de cadera, 26 centímetros. Acá, 26. Y abajo, que nosotros vamos a colocar 26 más 5, ¿no? Ahí está. Entonces, 19 más 3, que no marcamos la pinza, de hecho. Simplemente para darle esa holgura. Acá en la cadera, 26. Acá, 26 más 5. Acá, 24. Entonces, procedemos a ubicar esta con esta. Esta con esta. Y acá, así, ¿no? Miren. Este vestido es súper básico. 1.5 subimos. Suavizamos esa línea. Sí. Y luego vamos a dar el ancho de espalda. 18 centímetros ancho de espalda. Ubicamos acá. La separación del escote, 8 centímetros. Y bajamos 8 centímetros. ¿Ya? Realizo líneas entrecortadas, de esta manera. Y marco 2 centímetros de caída de hombro. Ubicamos acá. Y una vez que ya tengo esto, vuelvo a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Marcamos muy bien la parte del escote. Y vamos a darle a 5 centímetros. 5, 5 y 5. Todo esto. Entonces, aquí tenemos la parte del cuello. Vamos a realizar líneas entrecortadas, de esa manera. Y esta partecita la vamos a dividir en 3 partes. Así mismo. Voy a tomar la medida. Y aquí tengo una. Aquí tengo otra, ¿no? 1, 2 y 3 partes. Voy a agarrar en esta primera, con la reglita hacia acá, de esta manera, así. De esta forma. Y ya le estoy dando la forma, ¿no? Ahora, voy a marcar la primera línea, de esta manera, así. Hasta la parte de acá. Y acá. Que esta es la que le va a dar el volumen. Esta es la que le va a dar el volumen. Y en esta partecita, voy a realizar una línea y le voy a dar un centímetro de ambos lados, para quitar esa parte floja que queda en esta parte de la ciza. Ahí. Entonces, hemos quitado 2 centímetros, uno de ambos lados, en esta parte. Y vamos a abrir por acá, para darle el volumen que nosotros queremos. Así es como nos queda toda esta parte. 5 centímetros tiene el escote. Y ahora sí, vamos a proceder a darle el volumen. Aquí tenemos la parte delantera, y es la primera que nosotros vamos a patronar. Miren que aquí debemos de tomar en cuenta, voy a tomar mi papel y lo voy a hacer así, doble, ¿no? Hago de cuenta que mi tela va a estar de esta manera. Ahora, la podemos realizar de esta manera, así, al 10. En esta parte, lo podemos hacer. Si nosotros queremos realizarla de esta forma, pues, está muy bien que realicemos de esta manera, al 10. Pero, por alguna u otra razón, si no deseas realizarla de esta manera, no, no hay ningún problema. Lo puedo hacer de manera recta, ¿no? En esta ocasión lo voy a tomar. Hago de cuenta que esta es mi tela y la voy a doblar de esta manera, así, en forma triangular. En esta forma triangular. Y luego de esto, ya ahora sí, vamos a proceder a darle el aumento necesario, ¿no? Ya, entonces, si no quieres al 10, lo puedes hacer de manera recta. Haz de cuenta que tu tela está de esta manera, así, y también lo puedes hacer. Así que no hay ninguna excusa para no realizarla de pronto. Así yo la doblo de esta manera. Y ya les voy a mostrar que también se puede hacer por este lado. Ahora, voy a tomar y voy a abrir por este lado. Miren que los tengo de manera recta, ¿no? Hago de cuenta que esa es mi tela. Voy a llegar hasta acá, porque hasta ahí es donde estoy. Y procedo a hacer esto. Abro. Voy a cerrar esa cisa que siempre hace problemas en esa parte. Recuerden que ahí siempre va a variar los centímetros. Si hay una persona que tiene un poco más de busto, va a variarlo, ¿no? Suavizamos esta partecita. ¿Ya? ¿Ven? Ahí está. Y una vez que ya está, vean, una vez que ya está, yo voy a dar el volumen hacia allá. Vean, así. Desde acá, ojo. Esto lo tengo de manera recta. Yo no lo tengo al bies. Porque si ustedes lo realizan al bies, tiende a colgarse. Entonces, acá yo lo tengo de manera recta. Esto va a ser el ancho de mi tela. Entonces, el ancho de la tela. Y yo lo voy a colocar así. Vean, así. ¿Cuánto le voy a dar en esta parte para inclinar? O sea, para colocarlo así como lo tengo. Así, no más. Acá pueden darle a ustedes la cantidad que ustedes deseen. Yo en este caso le voy a dejar 20 centímetros. Vamos a dejarlo ahí en 20, ¿no? Ahí. Lo dejo en 20. Vean. Ahí voy a colocar. Tenemos 20. Y el volumen que automáticamente con la pinza se va a darse, ¿no? Automáticamente. Entonces, esto lo automático es dependiendo la cantidad de la pinza. ¿Cuántos centímetros tiene? Más o menos como unos 20. Igual. 20. ¿Vean? 20, ¿no? Entonces, ahora sí. Ya una vez que yo lo tengo, yo procedo. Acá, esta parte tiene que quedar bien juntica. Vean. Así, ¿no? Esta parte de aquí. Miren. Ahí. Tiene que quedar muy, muy juntica acá, ¿no? Ahí. Ahí estamos. Esto. Ya. Ahí está. Entonces, empiezo a dibujar por este lado. Y empiezo a dibujar por acá. Claro está que aquí ya dejan los centímetros de, de, de costura y todo eso, ¿no? Dejan y comienzan a dibujar ustedes por acá. Vean. Esto es súper fácil este vestido. Siempre lo realizo de esta manera. Créanmelo que el resultado es espectacular. No necesitan ustedes de realizarlo, no necesitan realizarlo al 10, no lo hago mucho, ni tampoco lo hago mucho al 10, lo hago más bien de manera recta, ¿no? Entonces, cortamos y aquí es donde tenemos ya nuestra primera. Vean. Así. Entonces, esto da un volumen espectacular, señores. Así. Cae. Miren. Así. Cae. Pero tiene una caída no, no como el bies porque suele colgarse, suele hacerse muy grande. Entonces, acá tiene una cae, pero de una manera súper sutil, que no se ve así como que al bies muy exagerado ni nada, ¿no? Ahora, si ustedes desean realizarlo al bies, pues puedes hacerlo, pero yo ya te estoy indicando la manera súper fácil de hacerlo. Ahí lo tenemos, ¿ya? Este mismo proceso lo van a hacer ustedes con la parte posterior. Así de fácil, ¿no? Acá. Igual, chicas. Igual lo van a hacer en esta parte. Ustedes van a comenzar a cortar por este lado. La cantidad que ustedes quieran. Miren acá. Así. Y le dan el volumen que ustedes quieran, ¿no? Entonces, así les indico. Ahora, aquí tenemos la parte de los, de la parte del cuelito. Miren que vamos a doblar así. Y eso se lo voy a hacer súper fácil para que ustedes vayan viendo. Este de aquí tenemos el parte delantero. Usted lo ubica acá. El de la parte delantera. Y luego viene y ubica el de la parte posterior, ¿no? De esta manera. Así. Y una vez que ya tiene, vamos a darle líneas entrecortadas. Así, 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 así. De esta manera. Y acá también. Claro está que aquí ustedes tienen que darle ya la cantidad de costura, ¿no? Y miren qué bonito. Bonito, bonito. Queda mucho ya este cuello. Bien formado. No es una tira normal. Queda muy firme. Firme. Totalmente firme. Y ya. Ahí está. Vean. Se avisamos muy bien. Vean que está la forma del cuello. Dobla. Y debe de quedar tu cuello de esta manera. Así, ¿no? Así. Debe de quedar así como la ves. De esta forma. Así como lo ven. Así. Entonces, vean. Así debe de quedar el cuello para que agarre por este lado. Asimismo, les he mostrado cómo se realiza el patronaje. Tanto la parte delantera como la parte posterior. No hay excusas. Lo puedes hacer, ya te dije. Que el albie sí, sin duda alguna. Pero nunca debes de olvidar que la importancia del patronaje que define cómo quede tu prenda. Eso es lo que yo te puedo aportar a que el resultado va a ser muy diferente a que lo hagas directamente en la tela. Cualquier duda que tengas, me lo haces ahora en los comentarios. Voy a estarlo leyendo. Y nos vemos en una próxima. Bye. 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 Bye.